Bienvenidos amigos a De Nuestra Señora del Encuentro con Dios, a este espacio de Hace De Nuestra Señora del Encuentro con Dios, una entrevista semanal, invitados que últimamente en conexiones remotas nos han estado acompañando para aprender más sobre nuestra fe y sobre todo vivirla, ese creer integral que nos invite el Evangelio. Esta vez tenemos la gracia de que me parece, ya nos lo dirán ellas, por primera vez están aquí en los estudios de NC Perú en Arequipa dos invitadas, hermanas misioneras, de las servidoras del Señor y de la Virgen de Matará que pertenecen a la familia religiosa del Verbo Encarnado como más comúnmente todos les ubicamos. Vamos a saludar a la Madre María Consuelo del Corazón de Jesús, ella es de Argentina. Hermana, perdón, madre, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el momento que nos vuelvan a ver, y también la hermana María Mater Reyes, ella nació en Arequipa y nos contará dónde está. Bienvenida, hermana, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Vamos a hablar acerca de la consagración a la Santísima Virgen María. Gracias a Dios, creo que se ha visto estos últimos meses a causa de esta circunstancia, más tipo de iniciativas de este tipo, y qué alegría. Pero creo que nunca es demasiado hablar de la Virgen, ya decía San Bernardo, ¿no? De Santa María nunca bastante. Vamos entonces a compartir con ustedes por qué hemos quedado que algún temita de esto podemos ver y hablar, de por qué es importante, cómo prepararse y cómo la viven concretamente ustedes, ¿verdad? Pero antes, un poquito, siempre que nos visita alguien por aquí nuevo, le preguntamos un poquito, ¿no? Madre María Consuelo del Corazón de Jesús, pues usted está, ambas se ven súper jóvenes, no sé si se han terminado el colegio, pero ya están aquí de misión, o sea, incluso qué tiempo, en el caso de ustedes, Argentina. Brevemente, madre, ¿cómo surgió esta labor y cómo lanzarse a la misión? ¿Por qué lugares ha estado? Yo no sé. Bueno, yo, como usted dice, yo nací en Argentina, en el norte de Argentina, en una provincia que se llama Tucumán, la más chiquita de las provincias de Argentina. Oh, mire. Yo nací en el seno de una familia muy cristiana, muy católica. Nosotros somos 12 hijos. ¡Oh, wow! Felicitaciones. Sí, mi mamá y mi papá siempre nos educaron en la fe y como en el deseo de siempre hacer lo que Dios nos pidiese, aún cuando nunca jamás ellos nos hablaron propiamente de la vocación y creo que tampoco nunca se imaginaron. Nosotros conocimos el instituto más o menos en el 2004 y ahí empezaron a ingresar algunos de mis hermanos a la vida religiosa. Nosotros somos cuatro religiosos en nuestra familia. ¡Oh, qué alegria! Personalmente yo nunca me imaginé la vida religiosa porque, bueno, mis hermanos entraron antes que yo. Entonces yo pensaba, bueno, ya Dios eligió de nuestra familia, ya no tenía por qué llamar a otros. Yo veía familias que no llamaba ninguno, entonces tres de mi familia me parecía suficiente. Pero bueno, gracias a Dios, a los 15 años yo fui a las Jornadas Mundiales de la Juventud en Madrid. ¡Ah, mire! Yo también estuve en esa. ¿Sí? Y ahí es como que pensé, como que tenía que ser como una chica como en el seguimiento incondicional a Cristo. ¡Uy, qué bonito! Y cuando volví a mi lugar, como empecé a ir a misa todos los días y a hacer visitas al Santísimo, que era lo que más me gustaba. Y yo pensaba, bueno, tengo que hacer que otros jóvenes vivan lo que yo vivo y me parecía súper. Y yo iba a un grupo de formación de jóvenes y, bueno, vivíamos todos, queríamos ser santos. Pero, bueno, a mí me empezó a quedar chico eso. Como empecé a pensar que de verdad había otros chicos que en otros lugares como no conocían directamente a Jesucristo. No es que no querían, no es que se habían como habían dejado de practicar, sino directamente no conocían. Y eso empezó un poco a entristecerme de pensar que capaz que yo tenía que ser religiosa. Pero, bueno, como finalmente pensé que si Dios me había dado tanto, yo no podía negarle la vida religiosa. Y, bueno, entré un año antes de terminar la escuela, el colegio. Y, bueno, terminé con las hermanas. Y después, al año siguiente, ya pude ingresar al noviciado. Así que, gracias a Dios, estoy aquí. Bueno, mi deseo siempre fue de ser misionera. Como esa frase del Evangelio que dice, la mía es mucho, los obreros pocos, como eso es lo que más me movió. Yo como pretendía que otros vivan lo que yo vivo, si no había quien lo haga. Claro, claro. Y esta misión, este llamado para, ahora, preguntarle lo mismo a la hermana María Mata Regis. ¿Por qué lugares le has llevado la obediencia, la misión? Yo estuve en Paraguay. Después estuve en Italia. Y ahora estoy aquí en Arequipa. Pero, bueno, he estado como siempre ayudando en casas de formación. Y, bueno, como ahora soy maestra de novicias, del noviciado de las servidoras aquí en Perú. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y muchísimo más que contar. Yo no hago más preguntas para centrarnos sobre el tema de hoy. Y ahora usted, hermana María Mata Regis. Usted no decía que sí nació en la ciudad de Arequipa. Pero no es que haya estado muy cerquita de aquí. A ver, cuéntenos un poquito cómo empezó ese llamado. Y dónde también, un poquito, la misión le ha estado llevando. Yo conocí a nuestro instituto gracias al colegio que tienen las hermanas aquí en Arequipa. Que se llama Juan Pablo Magno. Yo hice toda mi secundaria en ese colegio. Y tampoco yo nunca pensé en ser religiosa. Era muy amiga de las hermanas. Y poco a poco me fui interesando la forma en cómo ellas vivían. Eran muy alegres. Tenían un tiempo de oración muy intensa. Estaban siempre con las alumnas. Y me llamaba mucho la atención cómo ellas vivían. Siempre nos daban charlas de cómo ser mejores cristianas. De amar más a Jesús. También tuvimos en el colegio la consagración a la Virgen. Como siempre nos deseaban... Como que nos enseñaban a desear más esa vida de santidad. Y yo viéndolas a las hermanas, me empecé a preguntar si las hermanas... Como yo también ser hermana y dar toda mi vida a Jesucristo. También me ayudó mucho, igual que a la Madre Consuelo, el saber de las misiones. Y a mí me llamó en especial, me llamó mucho la atención las misiones que tenemos en Asia. Porque allá no hay muchos cristianos. Son muy pocos, no llegan a ser ni el 1%. Y no hay muchos misioneros en esas tierras. Entonces, cuando yo estaba discerniendo mi vocación, como que le dije a Jesús, si tú quieres que yo sea religiosa, yo me voy a ofrecer a esos lugares donde no hay muchos religiosos, especialmente en Asia. Así que, bueno, ingresé al instituto a los 16 años. Apenas terminé la secundaria. Y bueno, ahora, gracias a Dios, estoy misionando en Taiwán. ¿Taiwán? Sí. Bueno, no sé si al final rezaremos el Aymari en Taiwán. Vamos a ver. ¿Qué tiempo ha estado por allí? Llevo dos años en Taiwán. Y realmente es una experiencia muy linda en el hecho de que realmente no hay muchos católicos. En la realidad. Y los católicos que hay, los que se llegan a convertir también en el catolicismo, son realmente fervorosos en la fe. Es verdad. Sí, tienes razón. Sí. Perfecto. Perfecto. Habría mucho más que contar. ¿Por qué entran tan jóvenes? ¿Qué las familias? Esto de la misión, la misma experiencia en todos estos países. Pero quizá empezar preguntando, para centrarnos en el tema de hoy, si les parece, madre y hermana, no sé si en el, también ese sí de ustedes, para empezar, la Santísima Virgen tuvo algo que ver, ¿no? Madre María Consuelo, no sé si en ese camino mismo de usted, la Virgen Santísima se hizo presente de algún modo, de algún modo, porque la Virgen es algo muy importante en la fe católica, no es un añadido más. ¿Fue así? Sí. ¿Me puede comentar algo? De hecho que fue así, porque sí es algo que yo me acuerdo aún, cuando desde que soy chiquitita, como en mi casa todos los días rezábamos el rosario. Uy, qué maravilla. Todos los días, como mi mamá, después de la cena, nos esperaba todos los que volvían de trabajar. ¿Los doce? Sí. Uy, qué mujer santa, ¿eh? Y nos esperaba y nos hacía rezar el rosario. Cuando era muy, muy tarde, me decía, bueno, hoy un misterio, pero mañana el rosario. Y sí, y todas nosotras, todas mis hermanas, todas nos llamamos como la Virgen. Marías. Sí, todas Marías. Y después también, como ella nos enseñó a llevar el escapulario, también en mi decisión, también la Virgen me ayudó mucho, porque yo tenía mucho miedo de dejar mi familia. Y como pienso que la Virgen, como se tuvo muchos detalles para conmigo, para que yo pudiera responder como de una manera, como con generosidad, ¿no? Claro. Porque cuando uno no responde en el momento, muchas veces después no responde. Es verdad. Sí. Y yo tuve la gracia de poder entrar el día como, el día del aniversario del fallecimiento de Juan Pablo II, un gran amante de la Virgen María. Y a mí me pareció eso un súper detalle. Muy bien, así es. Y para usted, hermana María Mater Regis, la Santísima Virgen, en ese empezar esa vocación misionera. Sí, también, de hecho, fue una gran ayuda de la Virgen acerca de mi vocación, porque como les iba diciendo, las hermanas siempre nos enseñaban acerca de la Virgen, de cómo amarla más. Fue en el colegio que también empecé a usar el escapulario, nos consagramos a la Virgen. Está peligroso el escapulario. Sí, realmente es una protección increíble de la Virgen. Yo lo hago por mí mismo, ¿eh? Así que también el escapulario y la medalla milagrosa. Sí, sí. Sí, realmente se siente la presencia de la Virgen y cómo ella va guiando tu vida. También está al lado tuyo y te va llevando por donde Dios quiera, al fin y al cabo. Y también cuando yo empecé a discernir mi vocación, empecé a rezar el rosario todos los días y de a poco fui sintiendo su ayuda para dar ese sí definitivo y entrar al convento. Qué bello. Entrando más, y si ustedes quieren añadir algo, también no hay ningún problema. Yo pensaba ahora en esto, leyendo y escuchando a personas entendidas en esto también, pero toda la circunstancia que Dios ha permitido que vivamos este último año, estos meses, lo que vamos y todavía lo que viene, parece como una gran llamada de atención, ¿no? Sí, ciertamente que sí. Y en este contexto, digamos, en ese contexto en el que estamos viviendo, ¿cómo no pensar también en Fátima? Estábamos recordando, leyendo unos textos hace poco, ese anuncio maternal que parece un poco que la Virgen como que asusta, ¿no? Pareciera que conviértanse, que vendrá aquello, que vendrá una luz y en Rusia no se convierte, lo que fuera. Pero, ¿es así el papel de la Virgen? No sé, usted con dos hermanos, la hermana no nos comentó cuántos hermanos tienen, pero de todos modos, una buena mamá cuando advierte, es en plan de que quiere destruir, amenazar o ciertamente da esos avisos, no sé, saludables de arrepentimiento y aplicar un poco este contexto para ver la importancia de la consagración. Madre. Como yo pienso que, bueno, Fátima es como de las cosas más delicadas, pienso que ha tenido la Virgen María, porque ciertamente, como no es para asustar a nadie, cada vez estamos, no sabemos cuánto, pero cada vez estamos más cerca de los tiempos, no sabemos cuánto. Y es como que la Virgen como tiene que ir como ya afinando como la conciencia de sus hijos, ¿no? En un mundo que ya está tan dado vuelta, como que pareciera que ya no hay nada más que hacer, como el hecho de que la Virgen se aparezca y tenga ese detalle de decir, como hijos, conviértanse, recen. Como los tiempos son de confusión, hagan penitencia. Es un llamado de cariño, pienso yo, como no se vayan a perder en tanta confusión, no se vayan a equivocar, no se dejen estar. Qué bello. También, ¿no? Un por aquí, ¿no? El camino por aquí es, y usted ha hecho palabras impopulares, penitencia, cambiar, a veces incluso no gusta de oírse ni de predicar. ¿Usted qué le parece, hermana María Materreyes, toda esta circunstancia a la luz también de Fátima, porque Fátima mismo, bueno, yo ahorita es lo que, recuerdo, quizá ustedes ahora recuerden más también, porque la historia de la Iglesia es rica en esto, pero Fátima menciona concretamente, pide la Virgen la consagración a su inmaculado corazón, ¿no? Hermana. Sí. Es así, la Virgen llama a la penitencia, a la conversión, pero como madre, como queriendo que todos sus hijos se salven, como llamándolos de la situación en pecado en la que vivimos, para que vayamos por el camino correcto, el camino de la cruz, el camino de su Hijo Jesucristo, y por eso también nos pide la consagración, porque la consagración no es algo raro, ni algo extra, ni es poner a la Virgen antes de Jesucristo, sino al contrario, cuando uno se consagra a la Virgen, es como que la Virgen te ayuda en el camino de la cruz, en el mismo camino de Jesucristo, pero te ayuda en ese camino, para que, te lo hace como que más llevadero, y siempre vas a sentir su presencia al lado, porque desde que uno se consagra, la Virgen siempre va a estar a tu lado, te ayuda, te protege, ¿no? es el decir, yo soy tu madre, estoy aquí, ven conmigo, como que ven a mi lado, yo te voy a guiar por el camino que es, y vamos, y vas a llegar a la salvación, y vas a gozar la vida eterna conmigo, ¿no? Es verdad, es verdad, ya nos están marcando y avisando para el fin de la primera pausa, pasa volando, pero a modo de pregunta, quizá para el siguiente bloque, y continuar para ver, ¿por qué ese afán católico, vamos a ser de abogado del diablo, ¿por qué ese afán católico de poner a María en todo, ¿no? Ya lo ha comentado usted poquito, hermana, y lo digo como varón también, en el sentido de que, vemos también estos tiempos una especie de, se quiere resaltar la figura femenina, pero de un modo extraño, no sé, no natural, se habla de feminismos, de igualdades, y sin embargo tenemos a la Santísima Virgen como, no sé, modelo acabado de mujer, Fátima, las santas, ustedes mismas en su vocación femenina, la vida religiosa, pero hay algo que no concuerda con estos movimientos que también dicen defender a la mujer, entonces, pareciera que se está hablando más de la mujer en estos tiempos, o son los tiempos finales de la mujer, no lo sé, cómo poder unirlo, o compartir, ¿no? ¿Por qué ese afán, madre, lo que nos de estos minutitos antes de la pausa, ¿por qué ese afán de la iglesia, además que es como opresora, dicen algunos enemigos de la iglesia, ¿no? La iglesia es una opresora, dogmática, ¿por qué insistir tanto con el papel de la Santísima Virgen? ¿No basta Jesús? ¿No basta? ¿Ya lo es todo? Como ciertamente Jesús lo es todo y la Virgen no opaca nada lo que Jesucristo merece y lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, real que Jesucristo es nuestro verdadero Redentor, la Virgen, la ayuda de la Virgen, la imagen de la Virgen que tanto propone la iglesia como la que mismo Jesucristo nos propuso a nosotros, es de una intercesora, es propiamente una madre, una, la Virgen no toma nada para sí, no lo tomó en el tiempo de Jesucristo, no lo va a tomar ahora, ella es, como dice en el libro del Trato de la Verdadera Devoción, es la omnipotencia suplicante, es la que va a hacer que todas las gracias que nosotros necesitemos como en el corazón de su Hijo se puedan cumplir, y como es muy lindo, como usted dice, como en este tiempo que es los tiempos que la imagen de la mujer está tan tergiversada, tan como mal puesta, como la Virgen viene a ser como ese modelo que nosotros como tenemos que ver y reflejarnos en ella y como tiene que ser, y como esos movimientos feministas y sí, como mal usados, destruyen a la mujer en su papel, en su rol. Usted ha dicho algo delicado, les tengo que invitar a la pausa para continuar si le parece madre de María Consuelo del corazón de Jesús y hermana María Matarriz, les invito a una pausa, ¿les parece? Sí. A los amigos de NS también, no se mueven, estamos hablando aquí con dos misioneras del, servidoras del Señor y de la Virgen de Matará, que pertenece a la familia religiosa del verbo encarnado, hablando, intentando hablar sobre la consagración a la Santísima Virgen María. Ya volvemos. Continuamos en la ciudad, el Encuentro con Dios, este espacio que se retransmite en la programación de radio, televisión, redes sociales en distintos horarios y no solo donde este equipo trabaja ahora en Perú, la ciudad de Arequipa, en Mimacusco, también en otros países, ciudades donde NS está presente. Así que, nuevamente agradecemos la presencia, un momentito, de las misioneras, la madre María Consuelo del corazón de Jesús, ella es argentina, y la hermana María Matarriz, que ella es de la ciudad de Arequipa, peruana, pero ya nos han contado un poco en el inicio a algo de sus inicios y sus llamados vocacionales a la luz también de esta consagración a la Santísima Virgen María. Bien, pues veíamos en el anterior bloque, gracias nuevamente a ambas por venir, veíamos en el anterior bloque un poquito esta, al final como un ataque, ¿no? en la pausa, ahora que hemos tenido perdón, usted me comentaba, madre María Consuelo, nos comentaba algo muy interesante que creo que es rico poder compartirlo, enriquecer a nuestros amigos de NS, estos movimientos que parecen o se dicen defender a la mujer, pues estamos viendo que realmente no lo hacen. Claro, claro que no, porque destruyen a la mujer en sus roles, como una mujer, como tiene que realizarse, que es una palabra que se usa mucho hoy, tiene que realizarse, pero en su rol de mujer. La mujer no tiene por qué acomplejarse y creer que ella tiene que ser como el varón o que por no tener las mismas oportunidades que el varón es menos, eso en realidad es como o tan lastimada está la mujer o un complejo que le han creado o un orgullo que tiene de que no le basta, sería al final como una enfermedad que tiene, que no le basta el rol que tiene, uno se desarrolla como mujer y como madre. Las religiosas también, nosotros no es que no nos... No se realicen. Claro, como somos esposas y somos madres. Y también como estos movimientos son muy satánicos y son muy como del demonio, porque el demonio es las cosas que más odia, es la cosa que más odia es a Dios y se cree que una de las pruebas que Dios le puso al demonio fue el tener que adorar como a Dios hecho hombre y él, por su naturaleza angélica, era mucho más que el hombre. Entonces, él directamente no puede destruir a Jesucristo porque Jesucristo es Dios y no puede destruir a su Santísima Madre porque ella lo ha visto, porque como ella no tiene pecado, no lo puede hacer. Entonces, destruye las cosas que más se asemejan a ellos, que son el hombre y la mujer. Entonces, por eso estos últimos ataques, el ataque contra la familia, la vida, el matrimonio, la mujer, como son los ataques, como los últimos ataques, los ataques de los últimos tiempos, la Virgen de Fátima también lo dice así, el ataque a la familia va a ser la batalla final y es lo que estamos viendo. En realidad, no es propiamente porque al demonio le interese propiamente el hombre, su naturaleza es superior a la nuestra, sin la gracia, su naturaleza es superior a la nuestra, como lo que él busca es dañar a Jesucristo. Lo que sea imagen y semejanza a Dios, que es el hombre, ¿no? Sí. Perfecto. Qué importante, ¿no? Y además, también lo decía usted en la pausa y en la fe, y la fe nos da mucha luz en esto, ¿no? Y está como, decía un sacerdote bastante, con mucha luz, me parece que se busca, es una sociedad de Eva la que se esquié como a imponer, ¿no? Sí. No la nueva Eva, que es la Santísima Virgen, sino esta Eva caída y busca desactivar al varón, ¿no? Sí. Y vemos ahora, escuchamos muchas frases de violencia, pero solo hacia la mujer, porque también hay violencia hacia el varón y no se comenta, ¿no? Y todo tipo de violencia está mal, todo tipo de violencia está mal contra la mujer o contra el varón, pero ahora pareciera que solo se habla de violencia hacia la mujer. Y comentábamos también en que se dice, hay una sociedad patriarcal, se dice, ¿no? Y se busca como desactivar al varón. Sí. ¿No? Y usted me decía muy bien, o sea, como al varón también es lo más parecido también al verbo encarnó, porque Dios por algo ha querido hacerse varón. O sea, no tomó la naturaleza, pudo haberla tomado femenina, pero no la ha tomado. Entonces, es eso, es como una también doble moral que se vive, ¿no? Se habla en nombre de la mujer, la Virgen es el mejor modelo, pero también no vemos una completa en las mujeres, ¿verdad? Más bien, vemos a veces muchas heridas y conflictos, ¿no? Sí. Veíamos eso un poquito. Hermana María Materreis, en esta circunstancia que vamos viendo, ¿por qué es importante consagrarse a la Santísima Virgen? Por eso mismo que vamos diciendo, porque en estos tiempos donde la figura de la mujer va tomando otros caminos que no es, digamos, propio de la mujer, la Virgen María se nos presenta como modelo de una mujer y modelo de una madre, de esposa. ¿No es algo lejano lo que se nos puede presentar? No, porque María, aún estando en el cielo, sigue siendo madre de Jesús y en el mismo Calvario Jesús cuando se dirige a San Juan y a la Virgen le dice, hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo y es ahí donde el evangelista nos dice y desde ese momento el discípulo amado se la lleva a la Virgen a vivir con él. Entonces, ahí Jesucristo nos entrega a la Virgen como madre y ahí es una relación más cercana que hay entre nosotros y la Santísima Virgen porque es nuestra madre y es la intercesora que tenemos ante Dios. O sea, ella es la que nos va a ayudar a nosotros para acercarnos más a su hijo amado. Es por eso que Jesucristo nos la da y sí puede que haya pasado mucho tiempo atrás pero sigue estando presente la Virgen y se nota que sigue siendo nuestra madre porque Jesucristo nos la dio no solo a San Juan sino a todo mundo. Hay una pregunta habitual que nos suelen hacer ¿por qué poner de intercesor a la Virgen? ¿no podríamos ir directamente a Dios? Sí y podríamos decir ¿por qué Jesucristo también usó de la Virgen para venir al mundo? No vamos a corregir nosotros a Jesús y esperemos que no aunque hay tendencias modernas entre ellos que quieren corregir al Señor. Claro Jesucristo al venir al mundo decidió que fuera a través de la Virgen María entonces así como decidió que se diera la encarnación a través de la Virgen también decidió que a través de la Virgen nosotros recibíamos las gracias necesarias para llegar al cielo. ¿Y qué papel más alto de la participación femenina en la historia de la universal cósmica no sé cómo decirlo ¿no? Sí ahora que en todo el mundo se dice que ponen a mujeres así como pintoras cosas así de modelos grandísimos pero realmente la Virgen es el modelo más alto de realización de la mujer porque a través de ella en su seno se formó el Hijo de Dios ¿no? Se formó el mismo Jesucristo que es el Verbo Encarnado ¿no? Y vemos en ella una figura acabada de madre de esposa y de protectora porque en toda la vida de Jesucristo quien estuvo a su lado fue la Virgen fue la Virgen fue la Virgen que le dio que dio a luz al Verbo Encarnado fue la Virgen que lo presentó en el templo y lo dio a Dios Padre como le hizo una entrega total de él para que él el Verbo Encarnado cumpliera su misión de Redentor ¿no? Y también ahí cuando la Virgen lo entrega en el templo también recibe la profecía de Simeón ¿no? que como unas espadas atravesarán tu corazón ¿no? y la Virgen lo acepta o sea las cruces que pueda haber ¿no? y que más cruz tan grande ver a tu hijo tan amado morir en la cruz y ella fue la que estuvo al pie de la cruz y fue ahí donde Jesucristo nos lo entrega como madre o sea modelo más excelso de mujer no podemos encontrar para que veamos el aporte siempre enriquecedor del cristianismo en general al hombre ¿no? en general a la humanidad me he quedado pensando ¿cómo podrían hacer nuestros hermanos no católicos porque uno en la Sagrada Escritura sale a cada rato el papel de la Virgen no sé cómo hacer para no mencionarlo o hago o tengo que hacer una gran restricción mental o saltarme páginas ¿no? porque ciertamente sales empezar a discurrir con honestidad y sale la figura de la Santísima Virgen María ¿verdad? sí ya desde como desde el Génesis ¿no? hasta el Apocalipsis sí o sea lo vamos viendo allí perfecto bueno pero otra cosa que sí parece que no nos podrán ustedes responder es que ¿de dónde se saca ahora la Iglesia esto de consagración? bueno lo de la Virgen ya me va quedando un poquito bueno lo voy asimilando pero ¿de dónde se saca la Iglesia otra vez lo de la consagración? ¿qué es consagrarse? ¿y quiénes se pueden consagrar? ¿quién me quiere empezar a responder esta pregunta para empezar la madeja a desenrollarla? yo empiezo un poco pero después la hermana continúa adelante madre María Consuelo siempre como la Iglesia tiene como tres fuentes tres pilares como de en los cuales nosotros nos apoyamos para que para estar como ser como ciertos en nuestra fe ¿no? que es las Sagradas Escrituras el Magisterio la Iglesia y la Tradición y que no uno es más importante que el otro como las tres son fuentes que nos aseguran que estamos en la Iglesia verdadera en la infabilidad ¿no? y es muy lindo pensar que siempre detrás de de un dogma detrás de sí detrás de una verdad definida de la Iglesia ha estado la tradición como la fe sencilla de los fieles ¿no? y que muchas veces los teólogos estaban como equivocándose y han sido los fieles como la fe sencilla que ha hecho que no nos equivoquemos ¿no? y la Virgen María siempre ha estado en la boca de los sencillos en la boca de los fieles Vátima Lourdes Guadalupe Tlazalet ¿sí? sí también en sí también en el misterio en el dogma de la madre de Dios como ahora en F eso mismo la población la gente sencilla salió contra un obispo a decirle ¿no? es madre de Dios claro claro y como siempre la iglesia como aunque no lo ha definido en el primer siglo de la iglesia como hay que consagrarse de la Virgen como de alguna manera nos lo ha hecho como ver ¿no? y es es impresionante después ya con como el primero yo pienso que lo hizo así como una consagración así como formal fue San Luis María Grignón de Montfort como un amante y hijo de la Santísima Virgen María ¿no? de ahí como es la se puede hacer de muchísimas maneras cada día los cristianos se consagran a la Virgen cuando rezan pero hacerlo de una manera más formal es como hacerle como no solamente como en nuestro bautismo y en nuestra confirmación la fe nos manda a a invocar a la Virgen sino hacerlo como como algo especial ¿no? San Luis María Grignón de Montfort fue uno de los más grandes promotores de esto y bueno después muchos santos después de él ¿no? o inspirándose en él también ¿no? claro como el gran San Juan Pablo II el gran grandísimo así es bueno a ver hermana María Mata Reyes usted adelante esto de consagrarse ¿por qué consagrarnos? ¿quiénes también? porque parece que ustedes bueno las hermanitas padrecitos son consagrados el resto de nosotros nos libramos de esto este como decía la consagración es un acto de amor en el que la misma palabra dice consagrar es como que algo sagrado en el que uno mismo acto de amor es un acto de amor porque nos suena lo que la madre decía con San Luis María Grignón Montfort que es como esclavitud entonces parece contrario ¿no? ahora que nos dicen esclavitud y nos gusta mucho la palabra libertad parece algo opuesto de hecho San Luis María lo dice así como una materna esclavitud de amor es como yo libremente por ese amor que yo le tengo a la Virgen me ofrezco totalmente a ella como una esclava como lo hizo la Santísima Virgen cuando el ángel viene y le anuncia para que sea la madre de Dios la Virgen responde aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra qué palabras más de mayor no sé de significación para la mujer de hoy aquí les venga si alguien le dice ahora sí a sus esposos o en algún sitio o sea es como denigrar a la mujer no no o que donde estamos no sé es que también la palabra de esclavo como que ha tomado otro sentido como que el esclavo es únicamente como para servir sin derecho a nada en cambio esta esclavitud de la que hablamos es una esclavitud de amor es que yo libremente me ofrezco como esclava de la Virgen para servirle y darle todo lo que yo tengo pero para quedárselo para que ella o sea tome todo lo que nosotros somos todas las gracias que podamos recibir y se las lleve a Jesucristo delante de él es más como es nuestra intercesora se lo presenta a su hijo y su hijo obviamente no le va a negar nada a la madre y es eso por eso es una materna esclavitud porque la Virgen sigue siendo nuestra madre y sigue actuando como nuestra madre por más que nosotros libremente escojamos servirlas como unas esclavas incondicionalmente sin dar paso atrás estoy pensando ahora les propongo también ya nos están marcando otra vez la pausa que rápido hace el tiempo estoy pensando ahora es verdad ahora hay como una exacerbación de la palabra libertad y esto mismo ha tomado caminos de mucho error incluso daño para el mismo hombre la humanidad en nombre de la palabra libertad que atrocidades se han podido realizar nada más pienso en algo que para muchos es también un escándalo decirlo la revolución francesa entre comillas igualdad libertad y fraternidad en francés pero bajo esas palabras o lo que ellas todas las atrocidades que se han cometido y hasta ahora digamos se sigue viviendo y la Virgen y Jesús también hacen ya un aviso al respecto en mismo Francia pienso en Santa Margarita María de la Coca pero quizá también el hombre de hoy varón-mujer el hombre de hoy no se escandaliza en esta esclavitud que tenemos a los canales de cable a una pantalla de 50 pulgadas en mi habitación a 100 canales de cable al móvil no sé a los videojuegos a la moda a comprar a las drogas que no ha descendido lastimosamente en esta pandemia también el uso de material impuro ha crecido lamentablemente y gente pobrecita que está hay mucha gente que quiere salir de eso es verdad pero otros que están y nadie dice no soy libre yo soy libre pero no hablan que hay una esclavitud real incluso fuera de la fe que necesita tratamiento entonces pareciera a veces nos escandalizamos de que Dios la Virgen Santísima me pido una esclavitud porque nadie es más grande que el que sirve y ahora el servir como que no por eso quizá tantos matrimonios también les cuesta y a lo mejor la vocación también de seminario sacerdotal religiosa cuesta que nos cambien eso con lo que traemos del mundo y que ¿cómo ven ustedes esto a la luz de esa esclavitud que nos pide la Virgen que nos pide Dios yo no sé los mismos mandamientos se nos ya decía el gran papa emérito Benedicto XVI son caminos de libertad pero el mundo actual nos pone no es una limitación los mandamientos te van a hacer la vida gris en esta luz madre hermana la consagración que nos pide la Virgen ese modo de esclavitud ¿qué le podemos decir a alguien que puede estar pensándolos y no se anima a vivir la consagración a la Santísima Virgen en este plan y con este también doble discurso que el mundo suele tener todo lo de Dios no pero lo del mundo sí por más que te esclavice más con esta pregunta y como para también quizá dar unas pinceladas de cómo prepararnos en familia personalmente y ustedes también sé que lo viven de un modo especial ojalá podamos resumirlo todo en este último bloque ¿les parece? sí a los amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios enseguida continuamos en este bonito tema con nuestras invitadas acerca de la consagración a la Santísima Virgen de Nuestra Señora volvemos con la parte final ya del Encuentro con Dios como es habitual el tiempo se nos pasa volando pero ojalá que podamos en estas conversaciones con los invitados que nos visitan a aprender y amar más lo que tenemos nadie valora lo que no tiene lo que perdón nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde ¿no? entonces qué importante conocer nuestra fe que es a veces solo como un brochazo de ensigno pero también nadie ama lo que no conoce muy bien dicho muy bien dicho estamos con las misioneras la madre María Consuelo del corazón de Jesús y la hermana María Mater Regis ellas son servidoras del Señor y de la Virgen de Matará de la familia religiosa el oro encarnado ambas gracias nuevamente ojalá que no sea la última vez según la obediencia y las responsabilidades lo permitan porque de la Virgen Santísima y de nuestra fe qué importante catequizar a todos los hermanos en radio, televisión y redes sociales que nos puedan ver y escuchar habíamos visto un poquito esa dualidad del mundo decíamos por un lado te propone libertad sin límites que no existe no hay una libertad absoluta es mentira es libertinaje muy bien dicho muy bien dicho y por otro lado te propone eso pero a Dios lo religioso te lo pone como impositivo retrogrado entonces y pareciera que por otro lado si nos están esclavizando y cuando me hablan de esclavitud de consagración que tiene una esclavitud yo ahí no más yo quiero ser libre ¿cómo respondemos a esto? a ver ¿quién de ustedes quiere empezar continuar para un poquito dar luz sobre este importante tema? sí es muy importante justo lo que decía porque es verdad el mundo te ofrece una libertad pero que a la misma vez y al fin y al cabo te esclaviza porque te ofrece un mundo sin límites pero tú te limitas viendo solo televisión estando jugando con cosas electrónicas uno se esclaviza a sí mismo cosas que van por muy debajo de tu naturaleza porque mientras más material sea una cosa tú también en lugar de elevarte como persona mejorar vas haciéndote menos con las cosas por eso la consagración de la Virgen que es una materna esclavitud de amor es una esclavitud que no te presenta para hacerte menos o bajar para que bajes la cabeza y la Virgen sea no sé como los antiguos amos y señores sino que es una esclavitud que te libera de todo eso material y al contrario como no te baja cosas materiales te lleva cosas sobrenaturales o sea te eleva y te lleva a la gracia entonces es como que tú mismo pasas de una vida que tal vez puede que no hayas vivido en pecado pero de una vida normal a que seas totalmente de la Virgen y que vivas más y en plenitud la vida la vida cristiana a lo que nos llama Jesucristo es verdad sí madre sí la vida sobrenatural ciertamente que nosotros capaz que los cristianos nos hemos acostumbrado a pensar como en una vida sobrenatural pero en realidad es un don la vida sobrenatural la vida de la gracia o sea nosotros por naturaleza tenemos un cuerpo y un alma tener un alma o sea tener una parte espiritual no quiere decir tener una vida sobrenatural o sea la vida que nosotros tenemos con nuestro cuerpo y alma es natural con el bautismo nosotros recibimos esa vida sobrenatural o sea un plus un don que no lo tienen todos quizás los cristianos nos hemos acostumbrado a pensar en eso pero en realidad como la vida sobrenatural es un regalo y poder vivir esa vida como en la consagración es un regalo como poder perfeccionarnos en esa vida a eso nos llama la consagración a la perfección a ir de una manera más rápida a la plenitud que es Jesucristo nadie niega eso que la plenitud de la vida espiritual es la unión con Dios no recuerdo si es el mismo San Luis María Grignón de Montfort quien habla que precisamente para llevar a plenitud mi vida cristiana mi bautizo mi consagración por el bautismo precisamente la consagración a la Virgen como que eleva esto potencia despierta como usted decía quizá lo que a veces tenemos como dormido aletargado allí y no sabemos lo que tenemos llevar a plenitud esa vida y como podemos vivir esto o como perdón prepararnos porque la mayoría de nosotros pues viviremos con esposos esposas hijos e hijas en el día a día ¿cómo poder prepararnos a esto madre y hermana? Hay distintas formas de prepararse pero lo más importante es el deseo de una donación total y el querer para la auténtica libertad para una auténtica libertad y eso lleva consigo también la frecuencia de los sacramentos que son bastante importantes para llevar una vida de gracia y eso ayuda bastante como una renuncia a todo lo mundano como una confesión general renunciar a todo eso que viene del mundo pues ya pareciera que esto es auténtico y digamos la centralidad cristológico exacto porque la consagración como estábamos diciendo es un medio para llegar a Jesucristo entonces la Virgen con esta consagración nos ayuda para acercarnos y como nos acercamos a Jesucristo con una vida de sacramentos como el alejarnos del pecado del mundo de la carne de esos enemigos pues resulta que son en mi bautismo creo que alguien lo prometió por mí mis padrinos y se nos pide a todos o sea la consagración la Virgen no nos pide otra cosa que lo que se le pide a un cristiano de verdad y de hecho San Luis María Griñón de Monfort a la consagración le dice como es una renovación de las promesas del bautismo y esto es ya voluntario como yo las renuevo porque las quiero vivir y es más no las voy a vivir solo sino que la Virgen me va a ayudar a vivirlas y me va o sea me va a llevar de la mano a Jesucristo que es el fin del hombre por eso como preparación o sea no es que se tenga que hacer mil peregrinaciones o cosas que están fuera de nuestra mano sino ir a cosas concretas y que realmente eso con Navidad y Sacramentos y nos va a ayudar a llegar a la Virgen y a ser una entrega total de nosotros a la Virgen que maravilla madre creo que usted quiere añadir algo no como lo mismo que ella dice como es como impensable creer que la Virgen va a querer algo para sí y es eso como vivir lo que nosotros prometimos en el bautismo sacar el rito del bautismo y decir a ver que yo prometí esto, esto, esto y esto a uno nos gusta a veces claro entonces y hacerlo como ella dice no solos también nosotros necesitamos como somos débiles de verdad somos débiles nadie lo niega y la gracia es una ayuda pero igual somos débiles miserables nos sentimos flacos sin voluntad bueno como la Virgen María nos va a decir dame todo y yo te lo voy a transformar dámelo yo te lo voy a transformar lo que vos me entregas lo voy a hacer como lo voy a entregar en una mejor bandeja de una manera mejor preparada para que sea más agradable a los ojos de Dios y Dios no se va a fijar tanto en lo que le entrega sino quién se lo entrega entonces es así bella enseñanza de monfortiana sí así es hay alguien que no debería ser la consagración hermana o solo lo hacen ustedes los padres o hay algunos exentos que ya soy un obispo a lo mejor no debe hacerlo lo que sea no al contrario todos los cristianos estamos llamados a la consagración porque es nuestra madre entonces todos entramos a ser sus hijos sigue siendo libre pero es gran ayuda al consagrarse a la Virgen por eso todos estamos llamados a consagrarnos a la Virgen o sea debería ser como una etapa natural en nuestra vida cristiana ¿no? claro incluso muchas personas cuando llegan a un punto de su vida que todo les parece que no es suficiente o que todo les parece negro a la primera persona que recuerden es a la Virgen porque es a la persona que está más cerca a nosotros como madre y ahí es donde se da el encuentro y donde uno empieza a tener más relación con la Virgen y es ahí donde uno también decide por eso no se limita a alguien o solo a algunos o algunos no la tienen que hacer el mundo entero debería estar consagrado a María exacto ella lo pidió también porque se da cuenta que eso es lo mejor y todos tienen que pensar que todos los que están llamados a salvarse o todos los que están llamados a la santidad todos están llamados a consagrarse ¿no? porque es eso la consagración es para ser más santos para ser más perfectos para vivir mejor la vida cristiana entonces todos los que se consideran llamados a la santidad a una vida como más perfecta tienen que plantearse el hecho de consagrarse a la Virgen ¿puede entenderse que un creyente no quiera consagrarse a la Virgen o que pasa allí madre de alguien que está viviendo su fe y tal y no se ha consagrado no quiere ¿cómo se puede estar dando? no sé ¿qué le podríamos decir a esa persona? muchas son como mala formación ¿no? como ciertamente nosotros no podemos juzgar y no estamos para eso ¿no? pero muchas veces se da una mala formación ¿no? como el amar tanto a Jesucristo y pensar como que le vamos a dar un culto a la Virgen que no le corresponde pero eso siempre se lo aclara ¿no? la Virgen como nos dijo haced lo que Él os diga nosotros nos acercamos a ella y ella nos dice haced lo que Cristo os diga ¿no? y muchas veces también es falta de sí de conocimiento yo creo ¿no? los que no quieren consagrarse a la Virgen no creo que sea de maldad nadie que conoce a la Virgen puede como pensar eso ¿no? siempre pienso que es mala formación que no conocen lo que esto implica no se entiende bien claro y por eso espacio como este y otros tantos que hay en la Iglesia que nos animen ¿no? ponernos a cuestionarnos y preguntarnos un poquito a raíz de esto también decíamos antes de la pausa que ustedes en el Instituto viven también de un modo especial la consagración a la Santísima Virgen ¿no? hermana ¿de qué se trata esto? nuestro Instituto cuenta aparte de los tres votos que hacen todos los religiosos cuenta con un cuarto voto que a la Virgen Santísima que es un voto de esclavitud ¿no? que también lo hacemos a luz de la consagración que propuso San Luis María Grignón de Montfort y lo hacemos como voto o sea como nosotros libremente queremos ser esclavas de la Santísima Virgen María para vivir como ella lo hizo ¿no? y ofrecerle todo ¿no? en realidad es la misma consagración pero vida de modo más perfecto y de hecho tenemos a la Virgen presente en todas nuestras actividades del día ¿no? este cuando nos levantamos este cuando rezamos en la misa nos consagramos a la Santísima Virgen el rezo del año y los tres veces al día antes de dormir la tenemos presente siempre en toda nuestra vida ¿no? y lo que buscamos también es marianizar nuestra vida como lo dice San Luis María Grignón de Montfort en el libro del tratado de la verdadera devoción a la Virgen que dice hacer todo en María con María por María y para María ¿no? o sea hacer todo lo que nosotros hagamos durante el día zambuidos en María exactamente ajá ajá y ahí le voy a decir una pregunta ¿cómo viven la cultura oriental que usted ha estado por allí? ¿cómo ve el papel de la Virgen Santísima en la fe? ¿cómo lo asume un oriental? de hecho es impresionante pero la Virgen está muy presente en todos los fieles a muchos les impresionó la figura de la Virgen en la cercanía que muchos tenían con la Virgen y el verla como una madre porque ellos tienen a muchos dioses ¿no? politeístas exacto entonces el hecho de ver a la Virgen una figura de madre no es un dios pero en esa figura de madre que está cerca a ti que te va a ayudar ¿no? es bastante impresionante muchos se convierten a raíz de la figura de la Virgen Santísima ¿no? es realmente impresionante y de hecho muchos se consagran a la Santísima Virgen María realmente hermoso tenemos un desafío ahí madre y en estos minutos que nuevamente nos vuelven a marcar la Virgen pide la consagración de Rusia ya San Juan Pablo II bueno Pío XII también en cierto modo hacen mención a la consagración del mundo ¿no? la vidente Lucía decía que no estaba hecho según el querer de la Virgen ¿no? el Papa la renueve etcétera y este se desafía de consagrar Rusia y el mundo entero al corazón de la Virgen claro yo nosotros nuestro instituto es muy como muy cercano al misterio de Fátima nosotros nacimos el día que San Juan Pablo II consagraba el mundo al inmaculado corazón de María y siempre como nosotros lo que hemos podido estudiar o conocer o visitar es que bueno como no porque no había sido hecha porque bueno no todos los obispos habían estado en comunión con esto ¿no? pero pienso que la Virgen María como quería esto porque decía que Rusia en ese momento era una de las potencias más grandes o la potencia más grande ¿no? hablando ya como de en fin de la Primera Guerra Mundial la Segunda Guerra Mundial y que la Virgen le dice Rusia esparcirá sus males y todo como la doctrina Monseñor Javier también lo ha dicho ¿no? como la doctrina del comunismo no es nada que ver con la doctrina de la fe ¿no? y por eso la Virgen quería que Rusia se consagre ¿por qué? porque si el comunismo se extiende va a ser muy peligroso para el mundo y Rusia en ese momento era el promotor del comunismo ¿no? por eso como la Virgen quería eso para que Rusia no esparza sus males ¿el llamado de consagración o no sé cómo decirlo de que yo cada uno de nosotros hagamos vivamos la consagración ¿sigue vigente aún hoy? sí ciertamente que sí como la Virgen nos dijo hasta que pase esto háganlo como dijo hijos como háganlo ¿no? y nosotros vemos que uno cuando va a Fátima ve que el mensaje todavía sigue como es es un mensaje vivo la Virgen quiere esto ¿no? y hoy más que nunca porque se han esparcido los virus ¿no? es verdad es verdad bueno nos tenemos que ir despidiendo hermana María Mate Regis una palabra quizás de ánimo aliento a quien está todavía dudoso de la consagración para animarle yo quisiera tomar las palabras de la Madre Consuelo que dijo nadie ama lo que no conoce ¿no? realmente si uno conoce a la Virgen la va a amar más y un fruto de ese amor va a ser la consagración total de nosotros mismos a ella ¿no? entonces si unos todavía se encuentran con duda o no saben si hacerlo o no simplemente que vean a la Virgen que aprendan más de ella y se van a dar cuenta que conociéndola más la van a amar más y con ese amor que ya tienen no van a querer otra cosa que ser totalmente de ellas Madre si yo también pienso lo mismo y van a ver como realmente uno viviendo estando consagrada a la Virgen vive más para Dios y yo no creo que ninguna persona no quiera ser de Dios realmente ahí está nuestra felicidad nuestro fin nuestro centro como en definitiva todos buscamos la felicidad y la felicidad solamente se va a dar como en la unión con Dios y esta consagración te lleva a eso que así sea gracias a ambas por visitarnos y esperamos si Dios quiere en otro momento volver a encontrarnos ¿sí? muchísimas gracias hasta pronto Dios los bendiga muchas gracias a los amigos de NS gracias por acompañarnos que seamos ojalá más de María cada vez en nuestras familias con nosotros será si Dios quiere hasta otra ocasión sigan con nuestra programación hasta pronto nos vemos nos vemos Gracias por ver el video.